Que llueve, Milton, llueve mucho, Guayaquil. Está lloviendo desde muy temprano, así que sí es imposible tener esta imagen. Nos acompaña en contraste con ustedes, que tienen un cielo nublado acá, una lluvia permanente desde ya hace algunas horas atrás. No hace caso y no sabe cómo sacársela, ¿no? Clarito nos dijo porque además si llueve el dron no vuela porque se cae. Hola, Liz, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, se nota que ya es viernes. ¿Tú cómo estás? Muy bien y listos para cerrar la semana con el análisis, sobre todo del tema económico, porque la situación del país es muy delicada y nos aprestamos a que la Asamblea Nacional decida sobre la ley IVA. José Hidalgo, director de Cordes, va a estar con nosotros. Ayer ellos dieron una rueda de prensa e hicieron un diagnóstico de la situación y una recomendación al gobierno. Sí, también va a estar con nosotros Jorge Carrillo, secretario nacional de gestión de riesgos a propósito de estas lluvias que tienen complicados algunos sectores ya en el país. Y, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer también en materia de prevención? ¿Cuál es ahí la hoja de ruta? Con él vamos a estar conversando en breve. ...as importantes entonces, Liz, amigos, empezamos a revisar las noticias. Sin consenso en torno a la elección del nuevo titular de la Corte Nacional de Justicia, el pleno de este organismo deberá resolver sobre la prórroga en funciones del actual presidente Iván Saquicela. Ayer hubo un nuevo intento de instalar la sesión, fue clausurada y si no hay resolución, el pleno podría quedar en acefalía. Esta no fue sino la confirmación de que en la Corte Nacional de Justicia la pugna por la presidencia era irreconciliable. En estas condiciones y sin la elección de un presidente, varios de los jueces creen que el camino es la prórroga en funciones de Iván Saquicela. Lo procedente por esa sección manifiesta es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia se mantenga prorrogado en sus funciones para inclusive conservar la estabilidad. Se ampara en este pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que ante la consulta de Iván Saquicela, reconoce que podrá desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado, a fin de garantizar la representación institucional correspondiente. Y tal como reza el texto del Procurador General del Estado, implica que Saquicela se mantendrá en funciones sin que medie una decisión del Pleno. Para la excandidata Daniela Camacho, este revés le deja con pocas palabras y visiblemente resignada, aunque deja en manos de sus colegas la decisión. El Pleno decidirá. Gracias. Si hasta el 5 de febrero no se ha instalado la sesión y no se ha elegido, no se ha votado nuevamente, el 5 usted se progúne en funciones automáticamente. Eso es lo que dispone la ley. No necesita de una votación. No necesito de una votación desde el imperio del derecho. Por el contrario, hay que estar claros. En el derecho se hace lo que dispone la ley. Y bajo el mismo pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, podrían quedarse en funciones prorrogadas los cuatro jueces cuyas funciones terminan el viernes. Con Iván Saquicela a la cabeza. Y en la Asamblea Nacional analizan los posibles escenarios que tiene el gobierno, el veto y el ministerio de la ley. Hablamos sobre la ley IVA, Liz. Sí, Milton, y entre los legisladores no se descarta el archivo de este proyecto que plantea, como tú decías, aumentar el IVA. Para que el proyecto de ley que busca incrementar el IVA, el ISD, y fijar un impuesto a la banca, se apruebe, en el pleno necesita 70 votos. Por ahora, el gobierno no suma a esa cantidad de voluntades en la Asamblea. La propuesta de la Comisión de Desarrollo Económico es que en el segundo debate el informe se vote artículo por artículo. Esto les da la potestad de aprobar unas propuestas y negar otras. Sin embargo, esto estará sujeto al veto del presidente, mediante el cual podría insistir en el alza del IVA. Claro, la Asamblea tiene la enorme responsabilidad de entregarle un texto bien elaborado al Ejecutivo. No podemos olvidarnos de que el Ejecutivo ha sido un excelente colegislador. Pero al gobierno le queda otro camino más, que es enviarlo por el ministerio de la ley. Para esto, en Asamblea se debió agotar el debate y no tener los votos mínimos. Estamos hablando que todo esto son más impuestos. Acuérdense, otro tema, que ningún legislador ni la Asamblea puede incluir o incrementar impuestos. El que tiene que hacer es el presidente. Hacer que una ley pase por el ministerio de la propia ley, valga la redundancia, significaría que no habremos discutido o consensuado como lo debimos haber hecho en su momento. Pero hay una alternativa más para los asambleístas que no están de acuerdo con el incremento del IVA. ¿Es el archivo o la posibilidad de negar el proyecto de ley? Posibilidad que no se descarta entre las bancadas. Tiene que archivarse y tendría que construirse una nueva normativa que realmente paguen los que más tienen. Esa es una alternativa que la estamos analizando. No hemos decidido sobre aquello. Antes del tratamiento, en el segundo debate, seguramente tendremos nosotros ya alguna alternativa adicional. Entre los legisladores independientes, su voto tampoco está definido. Lo más saludable es tener un espacio de archivar. ¿Por qué? Tal como está conseguida la ley, no nos dicen cuánto se va a gastar en el tema de la guerra. Este proyecto de ley plantea, además del IVA, grabar un impuesto a las utilidades de la banca, subir el impuesto de salida de divisas al 5% y un impuesto más del 3.25% a las ganancias extraordinarias de las sociedades. El viceministro de gobierno, Esteban Torres, aseguró que el COE nacional no definirá si se realiza o cancela en los eventos masivos. La decisión dependerá de cada municipio. ¿Cuál va a ser la resolución final? No va a existir un COE nacional. Lo que tendrá que hacerse es evento por evento, tendrá que tramitarse dentro de las provincias, dentro de los cantones, y salvo los eventos ya muy grandes que tengan que tener algún otro tipo de resolución nacional, pero así se va a manejar, con los riesgos que existan en cada localidad y con los permisos que tengan que ser otorgados en cada localidad. La cárcel de Esmeraldas ha sido controlada gracias a las fuerzas armadas que están permanentemente dentro de este centro penitenciario, donde están más de mil privados de la libertad. Un equipo de 24 horas pudo ingresar a esta cárcel y evidenciar las actividades físicas y cívicas que realizan ahora los PPL. No son militares, de hecho son presos. Y es así como todos los días los reclusos del Centro de Rehabilitación Social de Varones inician sus actividades. Limpiezas de celdas, mantenimiento de instalaciones, preparación física, cánticos y frases referentes a la práctica de valores. ¡Viva! Junto a nuestro equipo de 24 horas y en compañía de un amplio contingente de militares, ingresamos a este centro carcelario, donde pudimos evidenciar que los privados de la libertad reciben instrucción física y capacitaciones educativas. Se les está enseñando valores en el momento de Vivarque. ¿Qué prometéis a la patria? Ellos responden, no matar, no engañar, no robar. En los pabellones que están divididos en tres partes, pudimos constatar cómo estos reclusos se mantienen permanentemente en preparación ininterrumpida, mientras son supervisados por los militares. Según el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, relata que continúan en la búsqueda de caletas, donde podrían encontrarse aún teléfonos celulares o armamento. Hemos encontrado alrededor de tres fusiles de largo alcance, una decena de armas entre pistolas, revólveres, más o menos hemos encontrado alrededor de mil municiones, sustancias sujetas a fiscalización y explosivos. Actualmente en este centro de reclusión se encuentran más de 1.400 personas privadas de la libertad y un amplio contingente de policías y militares quienes tienen el control de este centro carcelario. Nuestro noticiero pudo acceder a una entrevista con un privado de la libertad, a quien se le atribuyen los delitos de extorsión y robo. En todo este tiempo, él asegura haber recapacitado y anhela pronto reincorporarse a la sociedad. No me quedo. Hasta ahorita me siento bien porque no me he portado mal ni me han tratado mal. No estoy golpeado, estoy enterito. La Fuerza Armada, lo que vinieron fue a poner el orden. Y esperamos que muy pronto volvamos a formar parte de la sociedad. Anteriormente, desde este centro carcelario se ordenaban asesinatos, extorsiones y la quema de vehículos en la ciudad. Ahora la ola de criminalidad ha disminuido al 72%, pero la pregunta que todos los habitantes hacen es ¿cuánto tiempo durará esta calma? ¡Ayúdenme a la patria! Más de 63 mil operativos se ejecutaron en el país durante estas tres semanas de estado de excepción. Además, este jueves se realizaron varios allanamientos en Guayaquil. En uno de ellos se encontraron más de 40 explosivos en una vivienda. 40 tacos de pentolita y un explosivo listo para detonar. Es lo que se halló en una vivienda del suburbio de Guayaquil la tarde de este jueves. El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional. Esta cantidad de pentolita podría ser utilizado prácticamente para destruir todo un cuartel. El propietario de este material explosivo sería un ex reo que ha salido hace pocos días de la penitenciaría. Estamos ubicando para ver y romper la hipótesis de que se iba a utilizar en contra de las unidades policiales. Estos explosivos contaban con encendido eléctrico. Entre los indicios también se encontró un detonador tipo celular. ¡Al piso! Este es el momento exacto en el que más de 25 miembros de la Policía Nacional realizaron allanamientos en la cooperativa Juan Montalpo en Guayaquil. En estas viviendas habitaban miembros de la organización terrorista Los Tiguerones, quienes extorsionaban a los comerciantes de sectores aledaños. La madrugada de este jueves los terroristas colocaron un explosivo en este taller mecánico de colinas de la Alborada, norte de la ciudad. Esto en represalia, por no recibir los más de mil dólares en efectivo que fueron solicitados a las víctimas. Este operativo dejó 13 detenidos. Uno de ellos tiene antecedentes penales desde el 2007, por robo y extorsión. A contar que estas personas se encontraban con camisetas, las cuales llevan a asistir a las marchas que se están ocasionando por los presos privados de la libertad. En lo que va del estado de excepción a nivel nacional, se han ejecutado más de 63 mil operativos. Existen 5 mil 197 detenidos, de los cuales 237 son procesados por terrorismo. Se han abatido a seis terroristas y más de 1.700 armas de fuego y alrededor de 9.700 explosivos han sido incautados. El presidente de la República mantuvo un encuentro con alcaldes de algunas ciudades europeas, Beres, Rotterdam y Hamburgo. En ellas se ubican los puertos más importantes a donde llega un alto porcentaje de droga de origen ecuatoriano. Por ello, se acordó cooperación en materia de seguridad. Los alcaldes de las ciudades europeas de Amberes, Rotterdam y Hamburgo, llegaron hasta el Palacio de Carondelet la mañana de este jueves. Allí fueron recibidos por el presidente Daniel Novoa. Sean bienvenidos a Carondelet. Pese a la crisis de seguridad que vive el país, decidieron no postergar su visita, pues aseguraron que la cooperación en estos momentos es fundamental. La Comunidad Europea juega un rol primordial en el comercio, así mismo como intercambio cultural. Y esperamos también en tema de acciones de defensa conjunta. Hemos visto cómo su presidente ha reaccionado y luchado contra la criminalidad. Es por eso que creemos que es importante venir ahora y decir que no vamos a dar nuestra espalda hacia Ecuador y la gente de Ecuador, que sus problemas son también, es nuestro problema en la consociación de droga. Efectivamente, las drogas son un problema compartido, pues según el informe global 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 25% del alcaloide que llega hasta los puertos de esas ciudades es de origen ecuatoriano. Y mejorar nuestras capacidades de prevención, control y castigo, orientados a frenar la contaminación de drogas, con drogas, de las embarcaciones que salen con productos de exportación de nuestro país. Los tres mayores puertos de Europa, más de medio millón de consumidores directos, tenemos el problema de que el crimen internacional está en nuestras ciudades. Es un tema importacionante que es difícil de resolver por un solo país. Además, se firmó un memorándum de entendimiento sobre cooperación en aduanas. Pero el apoyo de estas ciudades no solo llegará en materia de seguridad. También se abordó la posibilidad de generar empleo para jóvenes ecuatorianos. Podría haber un gran potencial de intercambio de estudiantes, porque hay falta de fuerza de trabajo en los países europeos. Delegados de Bélgica, Países Bajos y Alemania que llegaron junto a esta comitiva, también mantendrán reuniones con el sector privado. La Cancillería realizó un nuevo acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos. A través de esta reunión, el Estado ecuatoriano dio un paso más hacia la aplicación del estatus de protección temporal para los compatriotas que residen en ese país, en Estados Unidos, de manera irregular. El encuentro se efectuó en la Cancillería entre el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, y el ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador, Lawrence Petronic. Allí acordaron seguir implementando acciones de materia migratoria. Ecuador confía en que la administración del presidente Biden acogerá positivamente el pedido. Y bueno, atención, hace pocos minutos, en la cuenta del Ministerio del Interior, en la cuenta de X, se publica esta información. Se informa que el colombiano Henry Loaiza, alias Alacrán, ya fue deportado a su país. Ahí están las imágenes del momento de la deportación. Esto de la frontera entre Ecuador y Colombia. Un tema importante, este sujeto, Henry L.M., alias Alacrán, es el jefe del cartel del Norte del Valle, una importante organización delictiva ecuatoriana. Son imágenes en el aeropuerto. Sí, ya ve, este sujeto estaría vinculado con grupos armados en ese país y grupos terroristas en el Ecuador, Milton. Así es, noticia de último minuto, deportado, alias Alacrán, capturado en Guayaquil y es el jefe del cartel del Norte del Valle de Colombia, 7 y 17. Vamos a la primera pausa, Liz. Y enseguida regresamos con más. Estamos de regreso con más. Desde ayer se incrementan las tarifas aeroportuarias de la terminal aérea de Guayaquil. En Quito se anunciará en los próximos días el porcentaje del incremento. El incremento del 2,98% en el valor de las tasas aeroportuarias de la terminal aérea de Guayaquil es tanto para los pasajeros como para las aerolíneas y varía si se tratan de vuelos nacionales o internacionales. Estas tasas las cobra la aerolínea en cada uno de los boletos y así es como quedarían las tarifas para este 2024. Si un ciudadano realiza un viaje al exterior desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, deberá pagar una tasa por salida de 32 dólares con 97 centavos y una tasa de seguridad de 6 dólares con 23 centavos, es decir, un total de 39 dólares. En 2023 el valor total era de 38 dólares con 7 centavos. Para los pasajeros con destinos nacionales, la tasa por salida del aeropuerto de Guayaquil es de 11 dólares con 55 centavos y la tasa de seguridad es de 6 dólares con 23 centavos, es decir, el ciudadano tendrá que pagar un total de más de 17 dólares. Este ajuste tiene que ver y está relacionado con el índice de precios del consumidor y con la inflación del país. En el caso del aeropuerto de Quito, las tasas aún no presentan modificaciones, no obstante el valor de las mismas está siendo analizado. Las tasas aeroportuarias en el aeropuerto de Quito se ajustan cada 20 de febrero. Este es un procedimiento que lo lleva adelante la empresa pública metropolitana de servicios aeroportuarios. Actualmente las terminales aéreas de Quito y Guayaquil están siendo resguardadas por la fuerza pública. Militares y policías realizan rondas las 24 horas del día. Los controles militares como también los controles policiales durarán hasta cuando culmine la declaratoria del conflicto armado interno. Y ahí nosotros estamos obviamente evaluando, evaluando el acceso, quiénes son los acompañantes. Mientras que en el aeropuerto de Quito se realizan controles aleatorios a los vehículos que ingresan a la terminal aérea.